Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Brille así su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre. ¡Aleluya! ¡Porque Dios es amor! El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille así su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En muchas ocasiones, los seres humanos queremos aparentar más de lo que somos. En muchos momentos queremos aparentar más ante los demás. Queremos aparecer más inteligentes, más buenos, más nobles. Queremos aparentar más de lo que realmente hay en nuestro corazón. A veces pasamos más tiempo tratando de aparentar que de ser auténticos. Nos falta en la vida, mis queridos amigos, tratar de transmitir en muchos momentos las buenas obras del Señor. A veces no somos capaces de darle a los hijos un buen ejemplo. Les exigimos a los hijos lo que nosotros no vivimos. En muchos momentos no somos coherentes en la vida de la fe. En muchos momentos estamos enseñando a los otros a mentir. En muchos momentos en casa, con pequeños actos, vamos enseñando la corrupción y juzgamos la corrupción que está arriba, pero no miramos la corrupción que estamos sembrando en nuestro hogar. Tenemos, mis queridos amigos, que empezar a reconocer nuestras incoherencias. Tenemos que aceptar nuestras mediocridades para abrirnos a la acción de Dios que quiere transformar nuestra vida y que la quiere hacer mejor. En el Evangelio de hoy, el Señor Jesús nos habla de un peligro. De que la sal se vuelva sosa y la sal, cuando está en mal estado, nos hace incoherentes. ¿Qué tenemos entonces que hacer para hacer sal de la tierra? Primero, tenemos que buscar que en nuestra vida no esté el protagonismo, sino que en nuestra vida estén las buenas obras. Cuando no queremos ser protagonistas, hacemos las cosas bien, así no nos vean. Y las buenas obras tienen que resaltar en nuestra vida. Para hacer sal de la tierra en un segundo momento, no son tan importantes las muchas palabras que podamos decir, sino el amor que le podamos poner a nuestra vida. Para hacer sal en la tierra, necesitamos en un tercer momento pedir la fuerza del Espíritu Santo. Ya el domingo la recibimos, pero todos los días debemos pedirla para que así la sal nunca se dañe y nuestra vida sea una vida de total coherencia. Y en un cuarto momento, para hacer sal de la tierra, necesitamos ser coherentes. Necesitamos enseñar las buenas obras. Seamos coherentes. Miren, a veces vamos enseñándole a los hijos a ser incoherentes cuando le decimos al hijo, ahí viene el vecino, dígale que yo no estoy. Al que me llamó, dígale que yo no estoy, porque le debo algo y no lo quiero ver. Ahí vamos enseñando a no ser coherentes. Y en la vida necesitamos ser coherentes para hacer sal de la tierra. Pidamos en este martes la gracia de poder salar para que en la vida no se dañe nuestro testimonio, sino que podamos en todo momento hacer la voluntad del Señor. Que la Madre del Señor nos enseñe a permanecer junto a Él para poder dar una buena sal a todo el mundo. Amén. Ha venido el Señor a traernos la paz. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Tú eres solo mi Dios, mi Señor, mi heredad. Los bendiga Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su bendición descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Nombre dulcísimo, senda de flores. Tú eres refugio de pecadores.